...nubia también, para algún momento del mediodía o tal vez de la tarde. Con todo eso, por supuesto... De juego, allí los árbitros encabezando la terna. Repite el mismo equipo que perdió 3 a 0 en Formosa. Sí señor, mientras vienen las autoridades entonces, Boca va a salir con el mismo... Por izquierda, con la número 10, Cristian Maidana. Carlos ha hecho el equipo en los últimos dos juegos, seis. En los últimos dos partidos, 3 y 3-3. Boca Unidos, evidentemente, es algo a solucionar de manera... ...las piezas y no le están contrando la vuelta. Allí está, defensores de pronunciamiento en cancha. El equipo entrerriano, encabezado por su número 11, Walter Pastorelli, en la fila india. Entrerriano y ya está, Boca Unidos en cancha con la camiseta alternativa. La blanca con vivos rojos y amarillos. Está en cancha el elenco Correntino. El equipo de Rolando Carlen que necesita una victoria en condición de local. Bueno, veremos la baja nuevamente Sebastián Luna, Gonzalo, ¿no? Sí, sí. No llegó al 100%, por eso prefirieron resguardarlo para este partido. Se había hablado en la semana de la posibilidad en condición de visitante. Y enfrente tiene un equipo que, si bien hoy lo vemos con 11 puntos, dos menos que Boca Unidos en la tabla de posiciones, pero que... ...en el inicio de la competencia, pero bueno, viene en levantada y en su mejor momento de la temporada. Allí el saludo entre Joel Vargas y Godoy. Abrazados ambos. Mientras se está realizando la fotografía de los capitanes. Se está cumpliendo por la desaparición física de Rosendo Villordo, expresidente de Boca Unidos. Nos sumamos al minuto de silencio. Parteto arbitral, ¿no? Un poco de todos lados. Movió defensores de pronunciamiento. Rossi la tocó hacia atrás para Chagua y ya juegan por la decimosegunda fecha del torneo. La tiene Gaby. Toca para Rodrigo Burgos. Burgos cambia de frente a la derecha. Allí está Chaco Maidana. La para con la sensibilidad de su pie izquierdo. Viene el centro de Maidana para Silva. No pudo girar Silva. Se le escapó la pelota. Le queda Canito Salón. Atención, Salón. ¡No! ¡No! Morales, el remate. Ha llegado como siempre con sus banderas. Alentando. Grunel. Gira larga. Despeja de cabeza a López. Le queda otra vez a Grunel. Despeja a Maidana. Rebota en un hombre. Van jugándola con Joel Vargas. Gira Vargas. Gana Vargas. Retrocede. Maidana se la regalaron a Pastorelli. Viene el remate cruzado. Era Grunel que estaba lanzado al ataque. Maidana quiso hacer un pase atrás. Habilitó al contrario. El remate es uno toda la vez por la derecha. Sí, pero no es culpa de Godoy solamente, ¿no? Por eso te digo. Está en inferioridad numérica. Vargas la habilita a Vargas. Remate de Joel Otiel. Ariel y Burgos. Lo presionan ahí. Burgos va a perder la pelota. Perdió la pelota. La tiene Rossi. Le pega el arco desde lejos. Le sale desviado. Está ajustado. Va a llegar Cristian Maidana. Maidana y el balón. La toca atrás para Godoy. Godoy que va a rematar. El centro al segundo palo. No puede. Silbo, así López. La meten para Cáceres. Tapó Horso. Posición adelantada. Posición adelantada. Asociación Mutual de socios adherentes del Club Social y Deportivo Defensores de Pronunciamiento. Sumando en forma permanente más actividades y servicios para sus socios. Consultanos en nuestra página web www.mutualdepro.org Gutiérrez adelanta con Joel Vargas. Pelota larga de Chau. Atención que se viene Rossi. Va Jorge. Maniobra contra la marca de Cañete. Jorge Rossi amaga. La toca a la derecha para Gutiérrez. Remata a Gutiérrez. Apenas desviado. El remate del número 5. Ahí sacó Gutiérrez. Pierde Gutiérrez contra Martín Ojeda. Recupera Martín. Toca para Gabriel. Gabriel Morales para... El pase para Larra. Va a quedar mano a mano. Larra. No pudo controlarla. Con pelota dominada Yari. Corta Silva Medias. Despeja Pastorelli. Mirá lo que le salió a Pastorelli. Se viene Chau por el sector derecho solito. Y solo 3 contra 2. Es Chau y el balón. Es Chau. Es Chau. La pincha el segundo palo. El cabezazo. Tapó. No, no la tapó. Sin embargo, de Ferreira. Sale cortita. Boca Unidos López. La tira por izquierda. Corre Ceresole. Está habilitado Ceresole. Lo va a encarar a Gurnel. Lo a Ceresole. Amaga al zurdo. Engancha para el medio. Ceresole. Ceresole. Remata de diestra. Despeja de cabeza a Pedroso. Ahí. No, así. Saca el Depro. Y se termina con esta tibieza. El juego aquí en Corrientes. El árbitro del encuentro. Brian Ferreira. Ferreira. Kerreira. Él. Y se termina con esta tibieza. El abastecido del encuentro. Gracias.